Cuando creemos que lo que nos sucedió es una tragedia inaceptable, terrible o fatal, estamos negando la naturaleza de nuestra realidad, de nuestro mundo. Estamos dándole una categoría negativa a algo tan cotidiano en nuestra existencia como lo es la incertidumbre. De entrada, hay que aprender a aceptar. Muchos de nuestros conflictos existenciales parten de nuestra incapacidad para aceptar las cosas. La vida está cargada de incertidumbres que hay que aceptar y sobre todo transformar. No para sentirse las personas más chingonas del mundo, sino para nuestro desarrollo humano. ¿Qué tal? Soy José Carlos y estoy aprendiendo. Es el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Cada semana me topo con un nuevo aprendizaje que comparto contigo para que juntos reflexionemos sobre el tema. Si algo de lo que dije te causó curiosidad o te resultó interesante, házmelo saber en los comentarios de YouTube o escríbeme por Instagram para platicarlo. Me gustaría saber qué es lo que piensas al respecto. Y nada, comencemos. Todos queremos estar seguros de todo. Queremos tener la seguridad de que lo que hacemos es lo mejor que podemos hacer. Que lo que pensamos es lo ideal para nuestra vida y para nuestras relaciones. Y también queremos tener la seguridad de que seremos importantes para los otros en el futuro o que el futuro no será tan malo como otros dicen que puede ser. En fin, todo el tiempo vamos buscando esa seguridad frente a la incertidumbre. Es algo natural. Sin este deseo de que las cosas puedan estar bien o que puedan estar mejor, sería terrible la vida. Pero el problema surge cuando queremos tener el control de todo. Cuando no aceptamos que lo normal en esta vida, en este planeta, en esta sociedad, es la incertidumbre. En este año hemos aprendido a valorar la incertidumbre de buena o mala gana. También hemos aprendido a que tenemos el control de muy pocas cosas en nuestra vida. Pero que sean pocas no quiere decir que sean menos importantes. Nos dimos cuenta que por más planeada que tengamos la vida, por más seguros que nos sintamos o por más seguridad que busquemos, hay factores externos que pueden venir a rompernos todo eso. Y esos factores son tan válidos y tan normales como cualquier otra cosa. Cuando creemos que lo que nos sucedió es una tragedia inaceptable, terrible o fatal, estamos negando la naturaleza de nuestra realidad, de nuestro mundo. Estamos dándole una categoría negativa a algo tan cotidiano en nuestra existencia como lo es la incertidumbre. O dicho de otra forma, la posibilidad de que pase cualquier cosa. Así es, puede pasar cualquier cosa en este planeta, en tu vida, y eso más que ser algo trágico, es natural. Lo trágico sería pensar que en tu vida o que a ti no te va a pasar nada o que no te puede pasar nada porque eres alguien bueno que hace las cosas bien o que hace cosas por el mundo. Pues lamento decirte que al mundo no le importa quién eres o qué hayas hecho hasta el día de hoy. Te van a pasar cosas que no quieres y que no esperas. Porque es imposible tener el control de todo o estar seguro de todo, todo el tiempo. Pero esto no lo digo para que caigas en el dramatismo de que tu vida será fatal y que no vas a poder hacer nada con ella. Lo digo para que comprendas, como yo ahora estoy comprendiendo, que lo más normal en la vida es que sucedan cosas que no queremos y que no esperamos y eso debe de ser aceptado. No desde la tragedia que te convierte en víctima y que te hace decir cosas como porque a mí o que he hecho para merecer esto o todo me pasa a mí y tengo mala suerte y muchas otras cosas que solo te victimizan y te nublan el juicio, haciéndote creer que todo lo malo que pasa en este mundo te pasa a ti. En pocas palabras, pensar esto es muy pero muy estúpido. Porque primero, no todo te pasa a ti y no todo se trata de ti. Alguien que cree de esta forma es alguien que decide anclarse en esa idea rechazando todas las demás oportunidades. Y segundo, ¿quién les dijo a estas personas que no les debería de pasar nada de lo que no quieren? ¿Quién les dijo que solo por existir no vivirían adversidades? ¿Quién les dijo que vivir solamente se trata de disfrutar o de cosas bonitas? A lo que voy con todo esto es a replantear la forma en la que vemos y experimentamos la incertidumbre. Y por incertidumbre me refiero a todos esos hechos que no esperamos o que no queremos que sucedan, principalmente por miedo a las consecuencias en nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestro mundo. Para lograrlo hay que aprender a cultivar la incertidumbre. ¿Y cómo se logra esto? Bien, pues no es sencillo ni tampoco inmediato, ¿de acuerdo? No se trata de una fórmula mágica ni de una receta para que de ahora en adelante no tengas miedo, sino de una perspectiva que puede ayudarte a hacer las paces con la incertidumbre y en el mejor de los casos tal vez pueda reducir tu ansiedad como lo hizo en mi vida. Bien, de entrada hay que aprender a aceptar. Muchos de nuestros conflictos existenciales parten de nuestra incapacidad para aceptar las cosas. Y lo sé, no es tan sencillo como decir, ok, a partir de hoy voy a aceptar todo lo que llegue a mi vida. No, no es tan sencillo, porque somos humanos y no somos máquinas que aceptan neutralmente toda la información que reciben. Sé que habrá cosas que te van a costar aceptar más que otras, Pero aquí es donde vale la pena preguntarse de dónde viene esa no aceptación. ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo sientes esa no aceptación? Con estas preguntas podrás comenzar a describir tu actitud de no aceptación y en ese proceso quizás comprendas cosas que no has tomado en cuenta. Por ejemplo, tal vez no aceptas que en el matrimonio allá pueda haber divorcio. Pero si te preguntas, ok, ¿de dónde viene esta? Tal vez venga de una experiencia dolorosa en tu vida o de una vulnerabilidad tuya que te impide creer que el amor se puede acabar o de una creencia religiosa que te dice que el amor es hasta la muerte o de cualquier otro lugar. El punto es que aprendiendo a reconocer de dónde surge tu no aceptación tienes la oportunidad de transformar eso, si así lo quieres. Además, pienso que la capacidad de aceptar tanto lo malo como lo bueno de la vida se convierte en un superpoder increíble frente a la incertidumbre que vivimos siempre. Bueno, la segunda cosa que hemos de tener en cuenta para aprender a cultivar la incertidumbre es saborear los errores. A lo largo de nuestra existencia vamos a fallar, la vamos a cagar y eso va a doler hasta cierto punto. Pero si aprendemos a saborear, es decir, a reconocer nuestro fracaso y mirarlo como una oportunidad de aprendizaje a pesar del dolor que salga de él entonces comenzaremos a valorar los errores en categorías de aprendizajes. Cambiaremos el viejo dicho que dice a veces se gana y a veces se pierde por el a veces se gana y siempre se aprende. El tercer punto para cultivar la incertidumbre es la paciencia. En medio de una cultura de lo inmediato, de las respuestas instantáneas y de las compras en un solo clic, nos hemos vuelto torpes para esperar. La incertidumbre es algo que no sabemos cuándo va a llegar y que nos urge que llegue o que se haga presente para que de alguna manera sepamos si vamos a tener lo suficiente para responder. Y es que todo lo que tenga que ver con esperar se torna eterno y agobiante en algunos momentos. Si esto sucede, es porque no hemos aprendido a esperar. A menudo vemos la espera como un tiempo de tortura porque la incertidumbre nos devora. Pero también podemos asumir la espera como novedad, como oportunidad para dejarnos asombrar, para sacar a flote nuestra curiosidad. Porque es en ese vacío donde surgen emociones, sentimientos y pensamientos que revelan un poco más de lo que somos, de lo que llevamos dentro, de lo que tenemos que atender en nuestra vida para mejorarla. La espera puede ayudarnos a mirar, a observar, a describir, a comprender, a sentir, a escuchar, a valorar, a respetar, a empatizar, a conectar, a aprender, comprender, etc. En la espera podemos desarrollar la atención plena hacia nosotros mismos y hacia lo que sucede en nuestro alrededor para tener una conexión más sincera con esos aspectos. Un cuarto factor para cultivar la incertidumbre es el reconocimiento del no saber. Es decir, reconocer lo que no sabes o que no puedes saberlo todo. Hace mucho bien a la vida identificar lo que no sabemos y lo que nunca podremos saber. No para agobiarnos la vida porque si esto pasa, entonces este punto no sirve de nada, sino que identificamos lo que no sabemos y lo que no podremos saber para ayudarnos a prestarle más atención a las cosas importantes. Por ejemplo, si yo nunca voy a saber ni cómo ni cuándo voy a morir, pues no tiene sentido que invierta tiempo pensando en eso. Mejor invierto tiempo y mis energías en lo que puedo hacer con lo que tengo y con lo que soy ahora. Además, reconocer que el mundo no siempre es como lo piensas porque hay infinidad de cosas que no sabes ayuda a dejar de creer que siempre tienes la razón y eso te garantiza vínculos más sinceros con los otros. También aprender a reconocer que no lo sabes todo te permite aprender de tus fracasos. El aprendizaje es muy valioso para la vida porque te saca de ese no saber al saber y ese proceso es lo más enriquecedor para cualquiera. No saber nos puede impulsar a aprender y aprender es un acto de vitalidad genuino. Así que si reconoces hoy que no sabes muchas cosas, te felicito. Estás por aprender muchas cosas nuevas que te van a cambiar la vida. Por último, si no quieres que la incertidumbre te devore el alma, pregunta no con la intención de encontrar todas las respuestas porque si lo haces te llenarás de frustración, sino que pregunta con la intención de pensar, de aprender, de mejorar, de cuestionar, de cambiar. La incertidumbre es algo desconocido y para conocerlo hay que atreverse a preguntar hasta que en algún momento nos encontremos con alguna reflexión que nos haga sentido. Ojo, que nos haga sentido, no que se convierta en nuestra respuesta porque si se convierte en nuestra respuesta entonces nos estaríamos privando de otra novedad que puede mejorar nuestra existencia o cuestionarla. En este sentido, preguntar para reflexionar sirve para que la incertidumbre cobre un significado diferente para nuestra vida. Sería ideal que ese significado pueda desarrollar nuestro potencial humano, pero si no lo hace, habría que volverlo a cuestionar. Finalmente, no está de más decirlo, pero la incertidumbre es algo inevitable. Es el pan de cada día de nuestra existencia. Con pandemia o sin ella, la vida está cargada de incertidumbres que hay que aceptar y sobre todo transformar, no para sentirse las personas más chingonas del mundo, sino para nuestro desarrollo humano. Aprender a cultivar la incertidumbre en nuestra vida nos convertirá en humanos más resilientes, más sabios, más satisfechos y quizá más felices. Así que bien, cuéntame cómo te va con la incertidumbre, qué tan bien te llevas con ella y si has hecho algo para cambiar tu relación con ella. Te leo en los comentarios de YouTube o conversemos personalmente por Instagram, me encantaría leerte. Sin más, gracias por llegar al final del episodio, te mando un abrazo y mientras tanto, sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!